Como Presidenta de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, soy el primero en condenar aquellas expresiones que han señalado y condenado a integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, que han fustigado a nuestras Fuerzas Armadas, que han calificado que la labor de nuestras Fuerzas Armadas está dedicada a ofender, a lastimar, a faltar a los derechos humanos, a masacrar, como algunos atrevió a decir. Aquí están las familias de soldados, pilotos y marinos que deben sentirse orgullosas del trabajo que realizan sus familias, porque lo que hacen con el uniforme de la patria, con el uniforme que portan todos los días, es cuidar a México y velar por México. Son inadmisibles e inaceptables las expresiones que algunos, de manera simple, no sé si por ignorancia o con dolo, descalifican la labor de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Quienes denigran, quienes denigran la labor de nuestras Fuerzas Armadas, denigran a México. Quienes lastiman a nuestras Fuerzas Armadas, lastiman a México. Quienes desacreditan el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, desacreditan a México. Nuestras Fuerzas Armadas, con orgullo y con sentido de la lealtad, portan el uniforme de la patria. Son la viva representación de la patria. Y su trabajo es velar por México todos los días. Hoy el Presidente de la República les dice gracias. Gracias a todas nuestras Fuerzas Armadas por ser leales a México, por servir a México con sentido de lealtad, de compromiso y de patriotismo. Con enorme sentido de institucionalidad, con respeto a la ley, con absoluto respeto a los derechos humanos, aquellos que otros, sobre todo delincuentes, no observan, pero que no obstante siempre están dispuestos, portando el uniforme de la patria, a trabajar y servir a México. Muchas gracias a todas y a todos ustedes y a sus demás compañeros de armas.